Quiero cantarles la cumbia Una de las cumbias que le gusta a todo Texcoco y el Estado de México La cumbia es con acordeón en los éxitos de César Juárez Quiero cantarles la cumbia Los que no saben bailar pueden aprender porque esto se baila suavecito Ritmo de cumbia Toluca Añacobulco Onayes Edgar Richandepe Ahora el rey de las cuatro cámaras Hasta a mi me puso a chambear Cuando tiempos sin vernos Primos gallegos Y ahora el acordeón Organización La baila de las cuatro cámaras La baila de las cuatro cámaras El ingeniero Norberto La Sinaloa Grupo Andoso Llegaron Jonathan Jonathan Amor Megavatos Bueros 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 Y las guilleros Pequeñas guilleros Pequeñas guilleros Rosario Román Lecente Niños 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 Enamores Piqui Vampiro eradicated Patama guilleros Bola 8 Arely Megavatos Soy Charlie Son Mangy La organización Ponce presentes Gracias Chicagos, chicos, cruces, canalosos Matos, gracias a Araceli De regreso contigo después de una larga ausencia Giovanni San Miguel, Jamie, Ebony Club Inalcanzable Darle la cumbia Al estado de guerra Mi compadre, licenciado Eder Darle la cumbia Y morro, papalón De guerrero Varios de ese niño sin amor Tropa camortera Niño pendejo Porque la cumbia la va La banda Pantama de Texcoco Santana David Pantama, Vicky Paez La bailan en Chalpa La guan La bailan en Santa La bailan en Texcoco Vena del río Y en todos la va guerrero La bailan los sonidos Hasta los dulceados bailan esa noche Y años en todos los chiguerres Yogis de tequila Rancho Zamora Bicho Chaco Chistoso Y ha llegado el famoso licenciado Primo de Hierro Fuente Pecas Monqui Dinastía Pulga Frankie Mario Mendoza Nueva York Vivo Sin Amor Gallado Pinky Loba Wambi El famoso licenciado Y el tremendo Kiki Y carnales que nos acompaña Oscar Reyes Oírenlo Lonas que se paran solas Hermanos Rodríguez Quindín Danielito Huerede Soncho Burra Con su padrino César Juárez Llegaron los Yes Marcos y Laura Yes La banda se junta Junta para bailar El gallo La segunda San Diego Chico Concoa presenta La bailar Y a Gerniño Pandarmas Yes Maris Disco Maris Molloxico Bailando con el Pandarmas Organización Popo Choc Morongo Chorco Daca Copete Chango Chango, Cuyo, Pava, Paca, La Cabezón, Güela, Baila, Nena del Rey, Cotorro, Burrito, Conejo, Muiste, Buda, Bosca, Chofo, Laga, Huango, Pinocho, Mario, Villa, Chamba, Puri, Machi, Sushi, Guerre, Chino, Gasón, Rosso, Pepa, Puro Fantasma. Don Descoco baila los éxitos de César Juárez, la bailan de Chalpas, la bailan en Descoco, la bailan en la del río, y en todos la pague rey, eternamente en la guichelero verde, en Nueva York, Los Villa. Un éxito, Eduardo y Mario, Martín de San Colma, Activos Locos, Freddy Juanito, Bolín, Láguer, Fiebre Bandoso. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is... Bueno, y esta noche saludamos a todos, a todos los que van llegando. La verdad, una noche sin frío, una noche sin polvo. La comisión regó como diez pipas, aunque no lo crean, en ese lugar con la finalidad de que ustedes no se ensuciaran los tanques. En esta noche, gracias a los popochos, hasta el cielo, aquellos que se nos adelantaron, Jaime Estana, la becerrita, Alvarito, Chilaca, la perra, recordando a Lalo, Zavala, en Agual, en paz descanse hasta el cielo. Saludando de este lado a nuestra quinceañera, ¿sí o no? ¿Estoy bien todavía? Bueno, saludamos rápidamente a este Richard, ya nos puso como las mujeres, vemos hasta Brasier, o que nos puso licenciado. Una vez más contigo los niños, Sin Amor, organización Actoso, Güero, Vero, Esme, Jimena, Cuampinchan, elegido de César Juárez, organización SP Flores, San Pedro, Chicongua, Manuel, Ricardo González, el Pequeño, Solín, Panda, México, Cascarrabias, El Amarillo, Xochimilco.